Y mucha gente pensaba que iban a introducir un proyecto de ley del que nadie ha visto y nadie ha hablado. Pero se hizo la convocatoria. Vamos a ver qué pasa en las redes, vamos a ver qué pasa en las redes. La pregunta manera inmediata ha sido formulada por Julio Clemente. En pantalla, cuando guste, señor director, ahí está. ¿Qué pasa en las redes, señor Ruskin? Pimentel, escuchamos. Recibir cierta dirección de mis compañeros. Atención a Abigail Soto. Atención, Julio Clemente. Atención, Fausto. No hay más nadie, ¿no? No hay, déjame ver. Ventura, Ventura. No, Ventura no. Ventura no, ¿por qué Ventura no? Ventura no. No, y atención, Bigote. A ver. Dirección de los... Zapiadores, o sapienses, o sabedores. No, no, sapientes. Sapientes. Sapientes políticos y doctores en ciencias mundiales. En ciencias mundiales, perfecto. Antes de eso, ayer yo hice un comentario sobre el compañero y amigo Emerson Eusebio, él es un precandidato al PLD en mi pueblo de Vallaguana. Querido hermano Emerson, el mensaje que te envío es por tu bien. No le hace bien a tu candidatura la injerencia que andan diciendo tú tienes en el ayuntamiento. Deja a la alcaldesa gobernar, dedícate a hacer tu campaña y compite en Buenalí. Tú no necesitas ese lastre porque ya tú tienes un lastre muy grande, que fue el desastre que hicieron aquella vez en el ayuntamiento cuando tú eras el alcalde. Entonces, dedícate a eso y deja que la alcaldesa gobierne. Bájalo, vale. Miren. Con la sapiencia de mis compañeros, Abigail Soto me ha pedido que empecemos este debate con el siguiente video. Vamos a ver. ¿El presidente del partido estuvo en el Congreso hoy manifestándose con una multitud? ¿Cómo valora usted esta posición del presidente de su partido? Bueno, es su derecho. Ahora, el presidente de mi partido, protestando contra el Congreso que dirige su partido. Presidente, se deja. Deja mucho gracia. Ponlo de nuevo, Ruki, que no estén bien. Deja mucho gracia. ¿Ustedes deben torcer el curso con la presencia de Leonel aquí? ¿Van a tener el proyecto con la presencia de él? ¿Le cogieron miedo? Aguanten, miren, miren. De mi partido, protestando contra el Congreso que dirige su presencia en el Congreso. No, 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 no. De la grande esa y dice que te equivocas. Pero está bien, yo quiero preguntar. ¿Dónde está Grais? Vamos a ver, cortesía de Julio Clemente. No, 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 cortesía, no, no, espérese, espérese. Cortesía del doctor Julio Clemente, analistólogo, politólogo, adelante. Espérese, 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 páralo, páralo. Para ahí, para. Yo lamento mucho. Yo lamento, querido, el pueblo está contigo. Yo lamento sobremanera, lamento profundamente que hoy estemos aquí, frente al Congreso Nacional, pidiendo respeto a la Constitución, cuando sé que la mayoría de los legisladores, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, son compañeros nuestros en el Comité Político del Partido de la Liberación Noventaria. Me conmueve profundamente estar aquí reclamando respecto a la Constitución. Y lo lamento, lo lamento, porque yo tengo 46 años en las filas del Partido de la Liberación Noventaria. Ahora nos estamos poniendo de acuerdo, mi amor. Yo soy miembro fundador de ese partido. Y venía desde él. Ok, pero está bien. Ruki, está bien, está bien. Ok, ok. Dos cosas diferentes. Pero está bien, pero yo pregunto. Yo lo sé. Va completo, Ruki. Vámonos, va completo el discurso. Cortesía, bájalo ahí. La completo me hace saber para escucharla. Ahora, cortesía de Abigail Soto. O, pero, ¿cómo? O, pero, ve acá. Sí, cortesía de Abigail Soto. No entiendo esto. Abigail está viendo a ver si es cortesía de él. No, no. Vamos a ver. Primero. ¿Qué me ha decidido? ¿Qué es lo que pasa? Ellos están haciendo un negocio, nos cayeron de allá de la Romana, de que por los cientos pesos nos dijeron. Pero eso no era, o sea, el dinero no me dijeron eso. Y cuando estamos allá, me dicen que no, que son doscientos. ¿Por qué estamos metidos aquí en el rollo? Desde ya de la Romana le hicimos cinco meses. No hemos comido. Oye. Y no hemos comido todavía ninguno. No hemos comido todavía. No hemos comido ni agua, que se han oído con la guapo. ¿Y cómo es ella? Ahora, la moraleja es que cuando usted compra gente, tiene que cumplirle. Yo lo que pregunto es, ¿están haciendo uso de este video? Y Gray no está aquí, que es quien va a defender su postura. Porque él estuvo allá. Lo digo porque él estuvo allá en el día de ayer y estuvo en la manifestación y sabe en su contexto lo que sucedió allí. Ajá, lo que sucedió. Lo que sucedió es lo que está diciendo ese joven, que lo traen desde la Romana. Le ofrecen quinientos pesos. La comida. Le dan doscientos y no le dan la comida, señores. Eso es lo que molesta. Esas son minucias, esas son minucias frente a lo que... Ajá. Yo le recomiendo a los compañeros que pasemos a Abigail Soto para que haga un análisis serio del contexto. Sí, sí, sí. Hoy lo que estamos hablando aquí no es serio. Perdón, perdón, tío. Lo que estamos hablando aquí no es serio. Perdón, perdón, tío. Esas son minucias. Yo me paro y me voy porque me acaban de decir charlatán. Pero, perdón, tío. En términos, en términos, óigame bien, en términos periodísticos lo que él acaba de decir me dijo charlatán. Está bien, mi amor, no hay problema. Quédate ahí tranquilo, que tú eres un charlatánazo. Le pedimos, tío. Reineramos al compañero Abigail Soto si pudiera hacer un análisis serio y concierto. Pero es que usted me está diciendo charlatán, porque yo puedo hacer un análisis serio. Yo puedo hacer un análisis serio aquí. Y usted no me tiene que decir que es de Abigail Soto. Vamos a darle paso al compañero Abigail, que tú no eres ningún charlatánazo, tío. Vamos, tía Abigail Soto. No eres ningún charlatánazo. Hoy a quien habla, hoy a quien habla. Yo debo solidarizarme y decir que Miguel Ángel está en condición de hacer cualquier tipo de análisis político. Que no es ningún charlatánazo. En la República Dominicana, igual que de cualquier país, porque es uno de los periodistas de mayor capacidad analítica que tiene República Dominicana. Totalmente de acuerdo. Así es que no me le falte el respeto a Miguel Ángel. Oh, pero, oh, pero y entonces, Abigail, ¿tú lo estás defendiendo? Estamos del mismo lado. Ok, adelante. Mira. Tres, 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 tres. Aquí hay varias lecturas a la intervención de Leónel Fernández en el día de ayer. Lo primero es que Leónel hace un discurso basado en la modificación constitucional y habla de que él estaría dispuesto prácticamente a tirarse a la calle como lo hizo Francisco Alberto Camaño de Ño en el 65. Primero, nosotros comenzamos una guerra patria en el 65, una guerra civil. Y terminó en una guerra patria con la intervención norteamericana. Producto del derrocamiento de un presidente de la República. O sea, que no se parece en nada. Segundo, ahí no había ética, ni moral, ni principio. Ahí lo que había era la intención política de volver al poder de Leónel Fernández. Porque si cuando Leónel Fernández dice que no le interesan los cargos, después de ese discurso dice al país, y yo para demostrarlo le quiero decir al país que no voy a aspirar a estas elecciones que vienen. Entonces, Leónel se crecía. Esa es la primera lectura. La segunda lectura es que la oposición política debe revisarse. ¿Por qué la oposición política debe revisarse? Porque si Leónel Fernández con un PLD en problema, que es el sector minoritario dentro del PLD, convoca una manifestación que es 10 veces mayor a la que hizo la oposición frente a la Cámara de Diputados, quiere decir que la oposición no ha crecido. Oiga, se viene. Para nada, para nada. Eso es lo que la segunda lectura. Lo tercero, Julio, yo sé que tenemos que hacerlo rápido. Lo tercero es que por Biford se entiende que si ya la oposición política del PLD hizo una manifestación frente al Congreso, la oposición al gobierno dentro, a lo interno del PLD, hace una manifestación pública en contra de la modificación. Es imperativo ahora que el dadilismo, que muchos senadores a nivel nacional... La marcha pro... Claro que sí. Ahora es imperativo... No, no, yo creo que es impropio eso. La marcha... No, 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 yo creo que es impropio eso. No, no, espérate, hay una situación. Leónel Fernández habló de que ahí ya no era el partido. Ok. Habló de que no era la Cámara de Diputados ni el Senado, que son miembros de la Comisión Política igual que él, ¿eh? Sí. Porque Leónel Fernández ayer le faltó a todos los estamentos políticos de su partido porque él es el presidente del PLD. O sea, es ilegítimo lo que él hizo, según tú. Totalmente ilegítimo. ¿Cuál estamento dice que él no puede protestar? Sí. ¿Dónde dice? No, no, yo no digo que no. Él es el presidente del partido. Ilegítimo, tú hablas de la legitimidad. ¿En todos los estamentos dice? ¿En todos los estamentos dice? ¿En todos los estamentos dice que él no puede protestar? En todos los estamentos dice que si usted es el presidente de una organización política, usted tiene que luchar, preservar, trabajar para la estabilidad de esa institución política. ¿Y él no desestabiliza el PLD? Él está desestabilizándola. ¿Tú estás diciendo, Abigail, que él es una quinta columna ahora mismo? Mira, indiscutiblemente, con el discurso de ayer, Leonel está prácticamente... Pero Ventura, diga algo, queremos ir su opinión. Oye bien, Leonel ayer manifestó que para esta campaña política, y cierro esta primera parte, irá o con el escudo o sobre el escudo. Yo no creo... Ventura, Ventura, por favor. Vamos a garantizar, vamos a garantizar. Sí, vamos a garantizar que Ventura hable. Todo el mundo sabe lo que yo pienso de Leonel. Hay que ser objetivo, Ventura, ¿eh? Y si por eso, yo por respeto no voy a dar mi opinión, porque aquí lo que se está buscando es análisis objetivo. Objetivo, claro. Y yo por respeto, y por respeto al público, no voy a dar la opinión de lo que yo pienso de lo que pasó ayer. Ok. Yo lo voy a dejar a ustedes en el debate, que sigan debatiendo. Yo creo que está más que probado ya lo que sucedió en el día de ayer, más que visto. Yo lo que... Le toca, le toca... No, falta uno video que me mandó Abigail. Le toca, le toca a Fauto ahora definir lo que él entendió desde su óptica y perspectiva, de manera objetiva y precisa, y sobre todo concisa, Fauto. Sí, lo que yo veo que preocupa es una crisis de partido que existe en nuestro país. Lamentablemente, recuerden el pasado, que lo tenemos en memoria para recordar reciente, nunca hubo un enfrentamiento tan directo. Por ejemplo, el doctor Balaguer cuando pretendía su relación, que ningún dirigente, ningún vicepresidente se atrevió a enfrentarlo así. Entonces, Reynaldo Párez, secretario general del PLD, vocero del partido, miembro del comité político, está poniendo en cuestionamiento el planteamiento de Leonel. Pero hay que poner en cuestionamiento de él. Tanto Leonel como presidente, como Reynaldo, secretario general, deben pedir autorización al comité político para hablar de esa forma. Hablan como persona, no como secretario general ni como presidente del partido. Pero tiene el derecho a hablar. Pero no puede cuestionarse a Leonel porque hable a nombre del partido. Es algo de una puta vista personal. Pero por el bien de la historia, tiene que aclarar lo de Balaguer. Eso de que a Balaguer nadie le hizo eso. Entonces, los que estamos aquí, que analizamos el mundo político, estaríamos ante los que nos están viendo como que vivimos en otro país. No, no, Balaguer se hicieron dos veces. Es lo contrario. Dos veces. Balaguer el primero, Francisco Augusto Lora, cuando Balaguer le incumple, cuando Balaguer le incumple, Francisco Augusto Lora lo que hace es que rompe con Balaguer y forma el movimiento de integración democrática. Pero también pasó con Fernando Álvarez Bogaz. Y con Jacinto también. Pero con Jacinto Peinado fue más grande, siendo Jacinto Peinado. Y ahí se parece mucho a Leonel Fernández ayer. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Qué era Jacinto en ese momento? Uno de los líderes más importantes del partido reformista. Y vicepresidenta de la República. ¿Y quién era el presidente? ¿Y quién era el presidente del partido? No, no, pero ¿qué cargo tenía Jacinto? Vicepresidente de la República. Ya, vamos. Aspiraba a la presidencia de la República. ¿Y sabe lo que hizo Balaguer? ¿Qué hizo? Que no fue a votar. No fue a votar. Bien, bien. Ok, Ruki, un último video. Sí, cortesía. En este. Producción Evaloy. Vamos a ver este último videíto para irnos a una pausita. Vamos a ver. No está en venta, le está diciendo. Vamos de aquí. La continuación no está en venta. Nos movemos de aquí. Mirad cómo dice. La que es aquí que no está en la... Continuación. Ok, la continuación. Continuamos con la continuación. Con la continuación. El show sale para todos. El show sale para todos. Bueno, que no tiene el asunto. Gracias.